La importancia del suelo en la producción de cereces de cualquier especie vegetal es básicamente porque es de la sección o el lugar donde la planta va a tomar los nutrientes, va a tomar el agua y donde también va a albergar todo el sistema radicular. Basado en esto, va a ser importante tener un buen suelo, un suelo oxigenado, se fijan, para poder tener un buen sistema radicular que ayude a cumplir los desafíos que tenemos en la sección aérea de la planta, ya sea los brotes, la fruta y en todo su desarrollo en la temporada. No te pierdas el nuevo capítulo de reportajes titulado El Mundo del Suelo, jueves 10 de octubre a las 21.30 horas por Smart Cherry TV.